Hola, soy Sara de Espanol es Mexicarribe. Estoy aquí en Caribeces y ya hicimos nuestro primer baño de hielo y primer Temazcal. Y no es como Temazcal normal, es más como un sauna. Tenemos el agua y el vapor como infusión de las hierbas y al céntrico tenemos los ropes volcánicos, pero es más como un sauna, no el domo.